En acto solemne presidido por el doctor en ciencias Jorge González Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, fueron certificadas cinco maestrías del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cori, cuatro de ellas evaluadas con la categoría de excelencia. Nosotros somos no una universidad vertical, sino que somos una universidad horizontal, con un principio de formación tutorial desde el escenario de trabajo y además con otro elemento que en muchos lugares no se practica todavía. Aquí, en nuestro sistema de evaluación, primero hay que aprobar la actividad práctica para entonces ir a algún teórico. Durante el acto también se conocieron los resultados del 39º Concurso Provincial Premio Anual de la Salud 2014 y se reconoció la importancia de la categorización de especialidades de posgrado. Constituye para la universidad un acto nol y compromiso la condición hoy entregada, que certifican la calidad de la docencia a cuatro programas de maestría que ratifican su condición de excelencia y a una de certificada. Alcanzar tan alta condición constituye un reflejo de la elevada pertenencia de sus programas, de su gran impacto social, de su calidad humana y política, así como la experiencia acumulada por su claustro, su sentido de pertenencia, alta profesionalidad y elevado rigor científico. Quienes recibieron sus títulos de doctores se destacan por haber dedicado gran parte de su vida al desarrollo de investigaciones y al área académica. Hay que estudiar, hay que dedicarse, hay que aprender nuevos métodos, utilizar bien la informática, saber estadística, epidemiología para poder extrapolar los conocimientos y que todo sea en función de la atención de los problemas de la población cubana. Con una historia de más de 45 años, la formación posgraduada de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana ha egresado hasta la fecha más de 35.000 profesionales de unas 60 especialidades. Yarisa Hernández y Ana Lauren López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.